Hola, soy Lorlan, el presentador. Sí, bueno, quería ser el primero en comunicarle que hoy puede ser un día grande. Hoy va a marcar un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de nuestra cadena y de nuestro programa. Bueno, ha entrado en nuestra redacción una noticia de un trágico suceso que vamos a ser los primeros en cubrirla. Gracias, señor director. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos al filo de la actualidad. Cámara grabando. Esta tarde se ha registrado en la zona sur de la Comunidad de Madrid un seísmo 7.3 con epicentro en un conocido centro comercial. Y qué decir tiene que hemos mandado una unidad móvil para poder cubrir el suceso. Al mando de ida se encuentra nuestro compañero Javier Contreras. Buenas tardes, nos encontramos en el lugar de los hechos, en el centro comercial de la zona sur de Madrid, donde hace unos minutos ocurrió una gran tragedia. Lamentamos ser tan directos, pero dinos, ¿de cuántas víctimas mortales estaríamos hablando? Pues no sé qué decirte, compañero, desde que hemos llegado aquí, al centro, se respira una normalidad absoluta. Pero cómo que normalidad, compañero, pero si te encuentras en el lugar de los hechos de una de las mayores tragedias de este país en los últimos años. Que no, que no, que no. Te repito que aquí la gente se va paseando de compras como un día normal. Podéis verlo vosotros mismos. Pero Contreras, que no te enteras que tenemos el teletipo todavía caliente en nuestras manos. Que tiene que haber sambo en ambulancias, bomberos, en el ejército, Contreras. Hablando del teletipo, acabamos de recibir el único comunicado emitido por parte del gerente del centro comercial. Esta tarde a las 7.3 horas, el conocido muñeco Epi será centro de atención en nuestro centro comercial. Además, que hemos recibido este regalo. Me viene muy bien para mi sobrina. No sabía que regalarla. Anda, mira, Epi, el muñequito del barrio Sesamo, ¿verdad? Ah, bueno, pero no te preocupes, que mañana me han comunicado que es la fiesta de Blas y que de ahí podemos venir a cubrir el evento. Así consigo a la parejita, aparatadita, mi sobrinita. Son cosas del directo. Nos vamos unos momentitos a publicidad y enseguida volvemos. No se vayan. ¿Estamos fuera? Lorna, me acabo de enterar que lo del teletipo ha sido una bruna de los becarios. ¿Lorna? ¿Aló? Toma, tiende. Es el director Ferretti. Quiero hablar contigo y parece enojado. Hablo de matar a alguien. Sí, señor Ferretti. Mira, ¿puedo explicárselo todo? ¿Pero qué mierda ha sido esa? ¡Estás despedido! Bueno, compañeros, ¿venimos mañana a cubrir lo de Blas o qué? Pobrecito, está tan solo. ¡Guau! ¡Esos son muchos patitos de goma! ¡Anda conmigo! Un patito, dos patitos, tres patitos de goma, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos de goma, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos de goma, diez patitos de goma para mí. ¡Guau! ¡Esos son muchos patitos de goma! ¡Hasta luego!